Bueno, la primera cuestión, que es un dato que creemos que debe estar en la agenda política como una prioridad. En nuestro país, las muertes derivadas por pobreza energética son más que las muertes por accidentes de tráfico y, desgraciadamente, la preocupación pública de las instituciones no está a la altura de las necesidades de la mayoría social de nuestro país, en primer lugar. Y, en segundo lugar, que a las empresas que quieran realizar su actividad económica en nuestro país, les pedimos que cumplan las resoluciones de Naciones Unidas, les pedimos que cumplan la Observación General 4 y que cumplan las obligaciones derivadas de las resoluciones de la Asamblea de Naciones Unidas que plantea que la responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos son tanto de las instituciones, de los individuos como de los grupos, y en esos grupos están también las empresas. Por eso creemos que es necesario combinar cuanto antes, por una parte, la acción parlamentaria con la movilización popular y el señalamiento de los responsables. Creemos que la pobreza energética no es un fenómeno de la naturaleza, sino que es una violación sistemática de derechos humanos contra la población vulnerable de nuestro país, donde hay una responsabilidad de las instituciones, pero también hay una responsabilidad de las empresas energéticas que engrasan sus beneficios con las puertas giratorias. No lo vamos a olvidar y vamos a reclamar el cese inmediato de las violaciones sistemáticas de derechos humanos en nuestro país. Por eso convocamos y hacemos un llamamiento a participar en las concentraciones de repulsa entre las sedes de gas natural fenosa para plantear la responsabilidad que tienen las empresas energéticas en estos hechos.